Música Flujo vehicular constante se mantiene en el distribuidor Mumoxpan y es que a su pronta inauguración por parte del gobierno del estado poblanos se muestran satisfechos con los resultados Si por supuesto porque ya es más fácil el acceso hacia la plaza, la plaza comercial Pues tantito eso, tantito la seguridad, o sea porque el otro puente pues estaba muy peligroso el paso Claro que sí, no se podía pasar, era un solo carril y eran colas y colas a las dos de la tarde que es la hora de las escuelas, estaba horrible Pues más que nada en esta zona los, este distribuidor y el del SAT que hacían mucha falta Pues más allá creo que están en proceso, las obras están en proceso, lo que está haciendo en otros lados Con mayor razón pues van a agilizar el tráfico y sobre todo que ya vive mucha gente por acá, hay muchas escuelas Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz